Te noto agustiada Claro que tropiezo y que me equivoco siempre fue así Estas son palabras que te habla un tonto para no sufrir Y ahora decide tú que yo ya no puedo más Y ahora decide tú que es lo que harás Y ahora decide tú fuerte yo ya no puedo más Y ahora decide tú que es lo que harás Todas las memorias que ayer recordaba me hacen pensar Que hermosos momentos que hemos vivido con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa y abracémosnos Nada es tan terrible cuando nos miramos Poderoso amor Y ahora decide tú que yo ya no puedo más Y ahora decide tú que es lo que harás Y ahora decide tú yo ya no puedo más Y ahora decide tú que es lo que harás A ver todo el mundo arriba, arriba conmigo piva Arriba piva Todas las memorias que ayer recordaba me hacen pensar Que hermosos momentos que hemos vivido con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa y abracémosnos Nada es tan terrible cuando nos miramos Poderoso amor Y ahora decide tú yo ya no puedo más Y ahora decide tú que es lo que harás Y ahora decide tú que es lo que harás Y ahora decide tú que es lo que harás Y ahora decide tú yo ya no puedo más Y ahora decide tú que es lo que harás Y ahora decide tú yo ya no puedo más Muchísimas gracias gente linda Son muy amables, muchas gracias, gracias